Ya, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Hoy día les vamos a hablar acerca del metabolismo de los lipoproteínas. Ya, para empezar les voy a hablar acerca de cuál es el origen de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que van a ser compuestos principalmente por dos compuestos, que son las proteínas y los lípidos. Y estas van a ser transportadas o masivamente, van a transportar masivamente todas las grasas que nosotros tenemos en nuestro organismo. Principalmente van a ser formadas por núcleos de lípidos apolares, las cuales van a ser, estas lipoproteínas van a tener una cubierta muy importante, que va a ser la carta externa polar, la cual va a estar formada por tres componentes principales que van a ser las lipoproteínas, los lipoproteínas y el colesterol, que en este caso va a ser el colesterol libre. Ya, la composición de las lipoproteínas. Está compuesta principalmente por agregados moleculares. Como ya les dije, esta cubierta va a ser formada por amputéricos cargados principalmente por un colesterol, en este caso no es justificado, y por fosfatidicolina. Estas lipoproteínas tienen regiones apolares, que van a tener unas regiones apolares que van a estar hacia el interior, pero también van a tener unos grupos que van a estar hacia el exterior, que van a ser los grupos cargados hidrofílicos, las cuales van a interaccionar directamente con el agua que está en el organismo. Estos grupos cargados hidrofílicos que se relacionan con el agua del organismo no se pueden disolver en medio acoso, por eso necesitan el agua para poder transportarse y hacer diferentes mecanismos. Ahora les voy a mostrar un video de diferentes lipoproteínas, en este caso las HDL, la BDL, que ya las habíamos visto, y cuál es una de las enfermedades las cuales esta puede causar. Gracias. 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 El intestino va a haber una enzima que se llama la esterasa pancreática, que va a separar el éster de la esterasa que se separa para que pueda ingresar al enterocito. Cuando esté en el enterocito, va a haber una enzima que va a ser la sustitutica de la esterasa que va a unir otra vez para que pueda ingresar el colesterol y pueda absorberse. Luego esto va a pasar al producto thoracic, a la limpa, donde se transporta un quimicrón, el 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 quimicrón y el quimicrón se va a caracterizar porque va a tener la presencia de una poliproteína que va a ser la AVOE48. Esta APOE48 no va a ser la APOE48 porque luego se va a cumplir, después de interactuar con el HDD se va a cumplir una que va a ser la APOE y la APOE2. Cuando este que nos vieron ya tiene estas tres apoliproteínas va a llegar al tejido de imposo, en el tejido de imposo la APOE2 va a interactuar y va a ingresar al enterocito una parte del triglicérido y acá se va a almacenar. Entonces luego va a seguir el micro, pero esta APOE2 ya no va a poder utilizarse y va volver al HDD. Cuando vuelve esta C2 se va a convertir en un kilomicrón residual y va a tener un APOE48 y un APOE y luego ese APOE va a interaccionar en el hígado con la esterasa colesterasa para que el colesterol que ingresa en el hígado, intese un hígado. Ya, luego lo mismo de la BDL, la IL y la GLL. Ya, este, bueno, esto va a partir del hígado. Si va a morir, le sale colesterol, este, va a salir en una molécula de BDL con una apoliproteína que va a ser la APOB100, que otra vez va a tener triglicéridos y colesterol, pero ya no es de colesterol, sino de triglicéridos. Ya, esta va a interaccionar otra vez con la HDL y le va a dar lo mismo, la APOE y la APOC2. Para lo mismo, para que el hígado en el hígado se pueda ingresar un transporte de triglicéridos y la otra vez la APOC2 vuelva al HL. Este, luego de esto, esta molécula se va a convertir en un IDL. Este IDL va a tener una APOE y una APOB100. Esa molécula que el colesterol, o sea, después de eso lleva un colesterol y va a pasar a la HDL. La HDL va a tener una APOA y esa APOA va a hacer de que el colesterol vuelva, pero ya pongo un extra el colesterol. Y veo eso, y aparte hace un LN y puede volver a la HDL. Muy bien, no es necesario, han hecho muy bien ellos en emitir pocas diapositivas, pero este es un esquema que vale mucho más que cuando copian y pegan y me presentan una vez como si llega demasiado cargante, no se entiende nada. Este es un esquema que indica bien claro cuál es la composición, el origen de las hipoproteínas, bien claro que son bideos o proteínas, pero en la parte externa, en la parte externa que se llama la membrana de las HDL, de las LL, IDL, tenemos apoproteínas, compuestos complejos de naturaleza proteínas, se llama APO. Tenemos fosfolípidos, mayormente son fosfolípidos, y algunas son unas moléculas de colesterol libre. Dentro, dentro de la parte interior de estos esferoides, se tiene pues, se tiene colesterol esterificado. En el interior, se tiene colesterol esterificado y se tiene triglicéridos. Eso es lo que transportan mayormente las lipoproteínas. Correcto, ¿de acuerdo? Entonces son líquidos, colesterol esterificado como triglicéridos, que se llevan a todas las células, en la corte, en la sangre, porque esta es parte, esta parte externa, tiene cierta polaridad, y si es aquí como claro. Bien, son dos gráficos que, yo me imagino que van diseñados, van copiados, van copiados, van copiados muy bien, porque está bien explicadito, está bien explicadito y no está demasiado cargado, ¿no es cierto? Eso es lo importante que se entienda. Ahí nuevamente se explica que en las lipoproteínas hay una parte que es apolar, que es el núcleo, la parte interior, y una parte externa que es apolar, de lo gilro, ya que puede interaccionar con el lado. ¿Correcto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí a la derecha dice que el núcleo, abajo, el núcleo tiene colesterol, la membrana, perdón, la membrana, la cubierta, tiene colesterol no esterificado, es decir, lo que se llama colesterol libre, pero solamente algunas, lo que más hay acá, lo que sería de color verde en ese gráfico son fosfolípidos, lo que sería de color morado, marrón, hay unos pedo amarillo, esas son las apoproteínas, y hay algunas, algunas manchitas del colesterol libre sin esterificado. Esa es la membrana, lo mismo porque al interior son triglicéridos y colesterol esterificado. Siguiente. El video que escogieron también muy bueno, muy largo, ese diría el tamaño, de las diferentes lipoproteínas, es decir, el HDL es muy pequeño, muy pequeño, mientras que el más grande puede ser las otras lipoproteínas, ¿correcto? Y acá, esta es una pregunta que voy a tomar hoy día, el metabolismo de los kilómetros, porque si puede pasar el siguiente y retroceder al anterior, si ustedes ven en ese gráfico, el BL, IDL y el LDL, todos se originan en el hígado, y uno de ellos, perdón, uno de ellos en ciertos órganos intermedios, pero no es que se absorbe el LDL de los nutrientes, no. Entonces, ahora sí, el anterior, por favor. Entonces, cuando yo les pido explicar el metabolismo de los kilómetros, los kilómetros, ustedes tienen que decirlo bien claro, escribirlo de una manera muy específica, que los kilómetros se obtienen de los nutrientes, es decir, se absorben a través del intestino delgado. Ahí indican las enzimas, ¿no es cierto?, la lipasa, hay una serie de procesos, también pasa por el IDL, ya se convierte en el HDL y en otras lipoproteínas. Es correcto, pero la gran diferencia es, por un lado, el origen, ¿cierto?, de dónde se obtienen los nutrientes y el tamaño. Los kilómetros son moléculas gigantes, comparadas con el HDL, el BL, el IDL, correcto. ¿Qué no eran un tipo de kilómetros? ¿Qué no eran un tipo de kilómetros esos? Tipos, sí hay varios tipos, pero las diferencias son mínimas, ¿no? Kilómetros es uno, dos y tres, lo que llaman. ¿Y los kilómetros nacían de dónde? El intestino delgado que se absorben los triglicéridos, se absorben las moléculas de colesterol y entonces pasan a formar una especie de grumos y ahí es donde se forman los kilómetros, en el enterocito, con las enzimas, en este caso las lipasas, que es lo que van a formar los precursores de los kilómetros. ¿Sí? Muy bien, entonces, la semana pasada, muy bien la exposición, y la semana pasada, muy bien la mitad, ¿no es cierto?, muy bien un libro y medio reducido, acá me he dicho, he dicho, que hagan un libro para terminar. Entonces, la evaluación del día de hoy es tanto sobre el metabolismo de lipometeína que analizar a la frequency del fogo profesional, 美itudes de que nunca quería darme la capacidad hasta elstreamir de laiedad humana para terminar.